Vamos a hacer la vía ferrata, una K5, extremadamente difícil, y aquí tenemos la primera pared, es una vía que tiene 250 metros y mezcla grapas con un poco de escalada pura, y nada, vamos a dar la cañita, ya la hemos hecho alguna vez más y hemos venido a repetirla. Bueno, aquí podéis ver, este es un desplome que tenemos que pasar, en verdad la vía es bastante difícil, y aquí tenemos, para que veáis, una variante, esto es un escape que tiene, que es una variante que tiene aquí a la izquierda, para si quieres irte, y aquí, ahí abajo, no sé si se puede ver, ahí abajo está nuestro coche. Bueno, aquí podéis ver, la vía ferrata, hemos pasado ya uno de los desplomes, una de las partes más complicadas, que es justo aquí abajo, y aquí podéis ver la altura que estamos ganando, ahí donde empieza la vía, aquí se puede ver toda la verticalidad de la vía, estamos aquí a esta altura, y es brutalísima, la verdad que la ferrata es una auténtica pasada, y aquí estamos los romperiscos, trepando como siempre. Bueno, aquí tenéis a Eva, pasando esta travesía que hay, eso, es dura la vía, bastante dura, hay cachos que se pone bastante brava, y nada, vamos ganando bastante altura ya, como podéis ver, no sé a qué altura estaremos, igual sí que estamos a 50, 60 metros por ahí, ahí es el coche, aquí podéis ver toda la verticalidad de la vía, es una auténtica pasada, en verdad, respecto a altura y todo. El punto intermedio entre los dos bloques, en verdad son tres bloques, ahí tenemos el segundo muro, y ahí hay un tercer muro, y ahora vamos aquí andando en travesía por esta zona verde, por esta digamos que es como una faja, y llegamos al siguiente muro de allá, y aquí podéis ver la altura que tenemos, es una puta bestialidad, en realidad, visto la verticalidad de la vía, es increíble, mirad debajo de mis pies, la altura que hay, y nada, ahí tenemos el coche, que cada vez va pareciendo más pequeño, ahí tenemos el pueblo de Socueva, y aquí estas montañas tan guapas. Bueno, aquí estamos, esta es la faja que os hablaba antes, que es este cacho así con hierba, que hay que atravesar así en lateral, para llegar a este otro segundo muro, en verdad no sé cuántos metros tiene cada muro, el segundo no creo que llegue a los 100, y este pues no son los que tendrá, en total son 250, no sé, más o menos, luego hay un tercer muro más pequeño arriba, y ya acabaría la ferrata. Aquí está Rubén abriendo, Eva detrás, aquí Evax, y aquí yo. Mira, mira. Y aquí tenéis, este es el empiezo del segundo muro, y esta es la pequeña subida que es así, un poco en travesía, un poco guarrilla, y aquí ya empieza a traer la verticalidad de la vía. En realidad no se aprecia tanto el, ahora ya a partir de aquí el desnivel, porque claro, ya tenemos esta faja y no parece de tanto desnivel. Ahí abajo se ve un poquitillo el coche, para que sepáis la altura más o menos a la que estamos, que se vería justamente ahí. Y es que ¿sabe lo que me pasa? Que tengo el chicle. Entonces voy haciendo saliva con el chicle. ¿Vale? Bueno, acabamos de superar este segundo muro. Aquí podéis ver, también bastante vertical, con algún desprome, con pasos bastante largos. Este es el pequeño y último tercer muro que tenemos. Y aquí, bueno, aquí veis que para llegar a él hay que atravesar aquí otra fajilla. Este es el pequeño y último muro. Y ya hemos acabado la vía ferrata. Aquí tenéis, ahora se sale por aquí. Antes he hablado de fajas. A ver, mira, para que veáis lo que es una faja, el que no lo sepa, todas estas líneas que salen así, que cruzan la pared, las paredes, que tienen verde, a eso en la montaña se le llaman fajas. Y eso es por donde hay que pasar cada vez que hacemos un muro. Y nada, esto ha sido todo. El paredón, el primer muro, aquí se aprecia, aquí estos chicos que están escalando, les podéis ver ahí, más o menos, está justo ahí. Está en un paso complicado, ahora ya no se le ve, ya se ha metido. Y ese paso es un poco complicadillo, es así como una travesía lateral, pero ya veis que paredón, eh, brutal, brutal.